Una moderna planta desalinizadora funciona desde hace unas semanas en el poblado de Playa Jirón, ubicado en la Ciénaga de Zapata. La instalación beneficia a cerca de 5.000 pobladores del lugar con la entrega de agua potable de excelente calidad. El precio nos rebasa los 40 centavos por litro. Esto es una gran invención y son equipos de muy buena calidad. La planta desalinizadora de Playa Jirón da respuesta a planteamientos envejecidos de los pobladores del lugar y permite mejorar la calidad de vida en esta zona de la geografía matancera. Elianeta Guasmerino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.